Música Quiero seguir trabajando porque quiero darle continuidad a la vida, a como Jesús vivía sobre la tierra Una vida en comunión con el Padre, San Juan 10.30 dice yo y el Padre uno somos Vemos como Él vivía en una unicidad con el Padre y creo que la iglesia, nosotros, su cuerpo Debemos permanecer en una constante comunión con Dios el Padre, amén Así que quiero el tema para aquellos que anotan, aquellos que apuntan, que les gusta anotar Es nutridos por la palabra de Dios, decir nutridos por la palabra de Dios, amén Y la verdad que como hijos de Dios necesitamos entender y arribar a este pensamiento Que como iglesia en estos días nos toca ser parte y no podemos, y la iglesia necesita De permanecer en una comunión con el Padre porque Cristo es la cabeza de la iglesia Y somos la colaboradora, somos la ayuda idónea para que el Padre pueda revelarse Y darse a conocer en esta generación, amén Por eso te animo a que puedas poner la mirada no en la persona que está delante tuyo Sino que puedas poner la mirada o tu oído espiritual o tu mirada espiritual en la voz del Espíritu Porque hay algo que Dios va a implantar en nuestros corazones Dios no habla la mente, Dios habla el Espíritu Porque Dios puede, Dios trabaja en nuestro espíritu y en nuestros corazones, amén Por eso en la medida que vamos recibiendo esa palabra, vamos bebiendo de su plenitud Y en él nos vamos completando Cuando Jesús decía yo y el Padre uno somos Todo esto tomó de introducción Cuando decía el Padre y yo uno somos Somos una esencia, somos uno mismo Somos una misma expresión Y cada día en la que nosotros permitamos Y vayamos siendo en cierta manera absorbidos por esta verdad Nos iremos transformando en aquello que el Padre anhela y desea De cada uno de nosotros Que de manera individual, pero en forma corporativa Seamos su expresión en la tierra, amén Porque Dios trabaja con individuos Pero luego nos fusiona a través de esa forma Para que seamos una iglesia corporativa La mayor fuerza de la iglesia Es que nos volvamos uno en él Por eso cuando yo me ofrezco a él Me vuelvo uno en él La mayor expresión Será expresada Aunque está el Pastor Rodrigo Aunque está el Apóstol y la Profeta allí en la Rioja Y toda la familia en diferentes lugares Somos una expresión gloriosa Porque somos su cuerpo, somos su iglesia Amén Amén Bueno, exprese el Amén Alégrese, hermano Alégrese Estamos en la casa del Señor No te gusta cuando te invitan a comer Y está toda la comida preparada Vos ya, tus sentidos comienzan a Bueno, que en esta noche disfrutes Porque hay una palabra de Dios para nuestras vidas Hay una palabra que quiere nutrirte Esta palabra te va a preparar Porque toda palabra profética Viene para prepararnos para aquellas que están aconteciendo Pero que aún han de acontecer Amén Por eso, esto es modo de introducción Ahora, hermanos amados Siempre el enemigo nos va a querer engañar En cuanto a la comida Siempre se trató Quiero decirle que siempre se trató de comida Si usted lee, yo se lo dejo para que usted apunte Génesis 2.9 Y después del 16 al 17 En Génesis Siempre se trató de comida Dios puso al hombre en el Edén Y le puso árboles Y entre ellos el árbol de la vida Y el árbol de la ciencia del bien y el mal Y la mujer, ¿cuál comió? El cual Dios había dicho Que no debía comer Siempre se trató de comida Y hoy vivimos en un mundo Dando hay muchos platos Donde hay mucha alimentación Pero no todo lo que comemos Te nutre Por eso algunos estamos así Tratando y luchando Porque comemos aquellas cosas Que son ricas Pero no son saludables Pero que bueno que Dios Viene a hablar a nuestro corazón En esta noche Porque a veces comemos mucho Pero no nos satisface El único que tiene el poder Para satisfacer al hombre Es la palabra de Dios Es Cristo Porque Él es la plenitud De todo Amén Por eso los días que los toca Hacen ser iglesia Son días complicados Pero la buena noticia Decir la buena noticia Es que no estamos solos Dios el Padre vive En nuestros corazones Como cantábamos recién Él vive en nuestros corazones Él reside en nuestros corazones Y nosotros habitamos en Él Que la conciencia de la palabra Viene que la palabra Que la conciencia de la palabra Traiga una mayor luz A nuestro entendimiento De saber de que somos Habitados por Cristo Que somos habitados Por la palabra Que el Señor vive En nuestros corazones Todo el anhelo del Padre Es revelarse en nuestro espíritu Para que vayamos teniendo Un entendimiento mayor Acerca de esta vida Que va Que se está forjando En nuestro interior Para vivir cada día Sobre la tierra Amén Y ser esa expresión Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo En esta generación Amén Por eso Jesús vivía De una manera Expresándose De una manera correcta Y diciendo Usted apunten ahí En sus notas Juan 14, 6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí O sea Que yo necesito Permanecer Comiendo Nutriéndome de esta verdad Porque voy a ir Descubriendo el camino La verdad Se irá expandiendo En nuestro espíritu Para hacer Una expresión De su verdad Yo soy el camino La verdad Y la vida Que en estos días Podamos experimentar Esa vida de Dios Hermano Cuando comemos Su palabra Hay un aumento De su vida En nuestro espíritu ¿Cuántas veces Has llegado A la casa del Señor O has llegado Y te pusiste Con la palabra Y la palabra Trajo vida Trajo luz La palabra Dice que la salvación Que cuando recibimos La palabra Viene nuestro espíritu Dice que la salvación Hermosea el rostro Estos días Puedas recibir Días de tanta De tanta turbulencia De tantas controversias Todo lo que estamos viviendo A nivel país Pero también A nivel nacional En todo lo que está pasando En el mundo Que podamos ser nosotros Una expresión visible De un Dios invisible Aun aquellos que nos están oyendo Por internet Los bendecimos Y damos gracias Por su vida Y que juntos Podamos salir de acá Llenos del Espíritu Santo Amén Por eso Jesús vivía Una vida llena En el Comenzó En el Espíritu Santo Y terminó En el Espíritu Santo Porque vivía Nutrido De la palabra De la verdad Por eso cuando Jesús Vivía y caminaba Sobre la tierra Y aún en el desierto En la tentación Y en la prueba Él podía decir Escrito está Porque Él no solamente Recitaba un versículo bíblico Sino que la verdad Lo estaba absorbiendo En la expresión De esa unicidad Se expresaba Y entonces Todo se sometía No es una cuestión De ser rocolas bíblicas Aquello que estamos Diciendo versículos Sino que somos Que estamos hablando Lo que el Padre Nos está revelando A nuestro espíritu Cuando Pedro y Juan Terminaron de orar En un momento Dijeron Míranos De lo que tenemos De lo que hemos recibido Del Padre Te damos Y esa es la alimentación Que ese hombre Que estaba en la puerta De la iglesia Que no podía disfrutar De lo que los demás Estaban disfrutando Al ser nutrido Por esa palabra Se levantó Se incorporó Y pudo disfrutar Y yo creo que la iglesia En estos días Se levanten El poder Del Espíritu Santo Para mucha gente Que está a la puerta Que está por ahí Que está por entrar Que no puede entrar Por sí solo Pero que Dios Está levantando Una iglesia Que impartirá Una palabra de vida Una palabra de verdad Y traerá sanidad Quizás no te das cuenta Pero vos y yo Estamos en ámbitos Diferentes Con diferentes personas Con diferentes pensamientos Pero hay un solo pensamiento Que tiene Que tiene el poder Para traer sanidad A esta generación Para traer sanidad A las familias Hoy Y es el pensamiento De Dios Es el pensamiento Del Señor El único Que puede completar El único Que te puede saciar No sé cuántos Ustedes han escuchado Estos días El Twitter Y aún en Facebook Alejandro Sainz ¿Lo han leído? No, dice literalmente Estoy cansado De estar acá O sea, en cierta manera Un tipo exitoso Un tipo que tiene todo Pero se da cuenta Está llegando O sea, un tipo Que ya vivió mucho tiempo Aunque es joven Pero se dio cuenta En un punto de su vida De que todo eso No lo completa No lo sacia Ni aún su profesión Como cantante La que le carina La princesita también Mucha gente Que tiene éxito Que tendría todo Para ser feliz Pero las cosas De la tierra Como bien cantamos Al principio Las cosas temporales No tienen el poder Para saciarnos Para completarnos El único Que tiene el poder Para saciarte Para completarte Para saciarnos Y para completarte Es la voz del Padre La voz del Hijo La voz del Espíritu Santo Por eso Jesús Decía a Él Óiganlo a Él Todo se trata De escuchar Su voz Amén Aleluya Por eso quiero ir A la palabra En Colosenses Capítulo 3 16 Señor Ayúdanos A comprender La razón De nuestra existencia Sobre la tierra Y aún Las cosas Que vivimos Vos tenés El poder Para transformar Todas las cosas Hay cosas Que no entendemos Que tuvimos Que pasar Pero que nada De eso Nos robe La capacidad Porque no es Lo que fuimos Es lo que somos En Cristo Jesús Amén Por eso Isaías dice No traigas a la memoria Las cosas antiguas Porque yo hago Cosas nuevas Y pronto Saldrá la luz Hay algo nuevo Hay algo Hay alguien Que está creciendo En tu espíritu Y se llama Jesucristo El Señor Por eso Colosenses Capítulo 3 16 Dice La palabra De Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Colosenses Capítulo 3 Y el 17 Dice Y todo lo que hagáis Todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacerlo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre Por medio de Él Señor En esta noche Te doy gracias Por tu palabra Te doy gracias Por este tiempo De comunión Que en medio De la comunión Entre los santos Podamos salir Renovados Inspirados Sanados Señor Aún recuperando La memoria eterna Por la que fuimos Creados Desde la eternidad Señor Como hijos Tuyos Vayamos redescubriendo La verdadera Identidad De quienes somos De quienes somos En Cristo Jesús Para que nada De este mundo Nos pueda separar De tu amor Señor Sino que por medio De esta vida Y de esta palabra Que more en abundancia En nuestros corazones Nos ayude Nos ayude a permanecer Confiando en tu palabra A permanecer confiando En tu palabra Señor Mientras vas sanando Nuestros corazones Mientras vas liberando Nuestra alma De toda cautividad En la que estuvimos Señor Antes de conocerte Pero hoy En la medida Que te estamos Conociendo Nos vamos dando cuenta Que nuestra alma No tiene otro destino Y otro propósito Que manifestar Tu gloria Que manifestar Tu poder Que manifestar Tu presencia Señor Por estos días Son claves Que al oír Tu palabra Esta palabra Pueda producir Su querer En nosotros Y así vivir Una vida plena Señor Una vida con gozo Aún en medio De las circunstancias Aún en medio De los problemas Aún en medio De todas las cosas En medio De todas las cosas El gozo Del Señor Sea nuestra fortaleza Señor Aún en medio De las dificultades Que puedas estar viviendo El gozo Del Señor Sea tu fortaleza El testimonio De la palabra El testimonio De la palabra En tu espíritu Traiga un recupero De quien verdaderamente Tu eres Esa es la estrategia Del enemigo Continuamente Confrontándolo A Jesús Si eres el hijo De Dios Si eres el hijo De Dios Si eres el hijo Esa es la mayor Batalla que tenemos Constantemente En este tiempo Queriéndonos Haciendo confundir De quien verdaderamente Somos en Dios Y que todo lo que hacemos Para quien lo hacemos Todo lo que hacemos Lo hacemos Para el Todo lo que Jesús Hacía Lo hacía Para satisfacer Al padre Por eso hablamos De una generación Que se ofrenda Que se da Que se da Porque sabe Que la remuneración No viene De lo que hacemos Nosotros Sino al darnos A el Recibimos O sea Participamos De los frutos Amén Por eso El primer pensamiento Es la palabra Que es medio largo El título Después se los paso A los que van A La palabra de Dios Primer pensamiento No sé si Anotan La palabra de Dios Expresa su naturaleza Divina Y eso produce En nosotros Una vida de obediencia A la verdad Nosotros Como humanamente Sin el Señor No podemos Obedecer Por eso En la medida Que vamos Reconociendo Esa palabra Que vive En nuestros corazones Comenzamos A tener una obediencia Revelada Y no una obediencia Por una imposición Porque todo lo que hacemos Por imposición ¿Qué produce? Rebeldía Rebelión Pero cuando uno Comienza a conocer Al Señor Uno comienza a obedecer Por disfrutar Al Señor Porque está disfrutando Que todo lo que hace Le satisface Al padre De hecho Yo como hijo He hecho renegar Cuando mi mamá Decía No tenía que hacer esto Yo la hacía renegar Porque es parte Y como joven Y como humanamente Porque es parte Del género humano Pero en la verdad En la medida Que vamos creciendo En la verdad Y que vamos Alimentándonos Nutriendo de su verdad Va cambiando Nuestra naturaleza Va siendo transformada Y va siendo conformada Conforme a la verdad Su verdad Por eso Jesús Caminaba En su verdad Amén Esta verdad Que estamos oyendo Es la que nos permite Ir creciendo En obediencia Vamos creciendo Uno comenzó De una manera Pero vamos Inmadurando Creciendo En esta obediencia A su verdad Al principio Te va a costar Estos días Escuchaba A un pastor Daniel González Muy conocido Y hablaba acerca De cuando era chico Y le decía Mamá No tengo ganas De ir a la iglesia Que bueno Dice Anda sin ganas A la iglesia Porque eso adora Y expresa Al Señor Cuantas veces Uno no tiene ganas Pero no se trata De las ganas Se trata De una obediencia Y lo que Dios Va a producir En nosotros El fruto O sea El grado De nuestra obediencia A Dios Dará fruto A una generación Amén Amén Tienen un amén Hermano Amén Por eso Nuestra mayor batalla Es permanecer Oyendo Correctamente Y no caer En el engaño Fijate lo que dice El apóstol Pedro En primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Primero de Pedro 2 2 Dice Desead Como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis Para salvación La salvación No es el día Que yo le dije Si te acepto Comisión Sino la salvación Diaria De nuestra alma La salvación Diaria De un progreso Y un avance En nuestro espíritu Amén Y me encanta Porque Pedro dice Deseada como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada La palabra Sin engaño Decir sin engaño Hay muchas palabras Que podemos estar oyendo Que parece lo mismo Pero no es lo mismo Todo tiene que ver Con la esencia Y la sustancia Porque se acuerda Que el maestro Rodrigo Hablaba que Nuestra alma Es como una esponja Que absorbe Y absorbe Y absorbe No es cierto Que absorbe Nuestra alma En estos días Porque puedo Estar oyendo Muchas verdades Pero hay una sola verdad Por eso Jesús dijo Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre No es que Conocerás muchas verdades No hay una sola verdad Hay una sola verdad Porque toda verdad Siempre Te va a llevar A la comunión Toda la tarea Del padre Es que seamos uno Nuestra mayor fuerza Como iglesia Es que seamos uno Por eso dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Pero toda la tarea De este mundo Que es Separarnos Fragmentarnos Por el mayor secreto Del padre Si somos uno En el Señor Amén Aleluya Por eso Debemos reconocer Que el ser humano Es débil Fuimos creados Para vivir Llenos de Dios De su vida En la medida Que vivimos Consciente De esta realidad O sea Nos será más fácil Vivir una vida De obediencia A su voluntad Cuando muchas veces Aunque estamos En el Señor Venimos Pero a veces No obedecemos A la verdad Obedecemos A medias Después tenemos Tenemos grandes problemas Pero que bueno Es que como iglesia Aprendamos A obedecer Pero obedecerlo El evangelio El evangelio Es un evangelio Completo Y eso es lo que Nos completa No es un evangelio A medias De acuerdo A lo que yo creo De acuerdo A lo que a mi me parece Sino de acuerdo A lo que Dios dice Amén Y eso traerá Sanidad A nuestros corazones Eso traerá Libertad A nuestro espíritu Eso traerá Salvación A nuestras almas Y nos va a rescatar De tomar Atajos Hermanos No tomemos Atajos A veces No cortemos Procesos La palabra Tiene La capacidad De producir Traer A nuestras vidas Y producir La madurez Por fruto De su naturaleza Y no fruto De lo que nosotros Pensamos O imaginamos Amén Por eso Necesitamos Ir creciendo Madurando En cuanto a la gestión Así vivía Jesús Si usted Escucha En el sermón Del domingo pasado Del maestro De cómo Él cultivaba Una vida Una gestión De comunión Con el Padre Una vida De cuidado Interior Y así nosotros Cada día Debemos ser Debemos cultivar Una vida Una vida De gestión Una vida Interior Una vida De cuidarlo Interiormente Será que El profeta Salomón Dijo en Proverbios 4 23 Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Fluye la vida Será que En estos días Vivimos en un Mundo sensual En un mundo Donde hay un montón De cosas Que entran Por los ojos Que entran Por los sentidos Y que nos quieren hacer Que tomemos otro rumbo O que nos nutramos De otras cosas O de cosas livianas Cuando hay una verdad Que hay un alimento Un nutriente Que con eso Te sacia Que con eso Te puedes sanar Tu alma Puedes sanar Una generación Puedes restaurar Familia Puedes restaurar Hogares Amén Puedes restaurar Sistema financiero Hermano El problema No es que haya Gobernadores cristianos Solamente La gran solución Sería que las familias Nos volvamos a Cristo Que cada familia Se vuelva una verdad Viva una verdad Entonces ahí Podemos ver una ciudad Transformada Por el poder De Jesucristo Aún en medio De las circunstancias Aún en medio De los problemas Aún en medio De las influencias De este mundo Pero necesitamos Permanecer Nutriéndonos De la verdad Estamos continuamente Vapuleados Por un montón De cosas Todos los días Hay pensamientos Nuevos Modas nuevas Por eso La pastora Patricia Hablaba que para mí Es profundo Romanos 12 2 No se amolden Al mundo actual O sea Lo que está diciendo El apóstol Pablo No adquieran La misma capacidad mental Que el sistema Que el mundo No adopten La manera De pensar del mundo Que las cosas Que pasan afuera Sin Dios Las llamamos Como algo normal No Eso es formarnos A la manera De pensar Del mundo No es saber Es ir Que la palabra Produzca Una libertad Mental Para que podamos Descubrir Que no debo Dejarme Y es una batalla Interior O no Es una batalla Interior Para que no se infiltre Para que no se No venga A irrumpir En nuestro mundo Interior Aquellas cosas Que no son malas Pero no son buenas Parecen buenas Pero no Pero al fin No son tan buenas Amén Yo me hice estas preguntas Me gusta hacerme preguntas Usted anótelas Para usted ¿Qué significa Ser nutridos Por la palabra? Y para que necesitamos Crecer De manera saludable Ser nutridos Por la palabra De Dios Es tener la humildad De que cada día Necesitamos recibir Por medio de sus nutrientes La fortaleza interior Para permanecer firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor ¿Para que necesito comer? Para reconocer Con humildad Que necesito La palabra de Dios Que no puedo vivir Sin el Señor Porque a veces Sabemos un montón De versículos bíblicos Leemos la Biblia Cantamos canciones Escuchamos música cristiana Pero vivimos como queremos Y hacemos como queremos Tomamos las decisiones Que queremos Pero que bueno Ir aprendiendo Ir aprendiendo Ir aprendiendo A ir creciendo Madurando En esta verdad gloriosa Amén Es una sonrisa Que es tan más serio Que el perro en bote Hermano Alegre ser Hermano ¿Sabes? Hay algo que me gusta Dice El corazón alegre Estos días fui a ver A mi mamá Y le decía Estaba más serio Ahí en el geriátrico Claro Estábamos ahí Le digo Mamá ¿Sabes lo que? ¿Te acordás Lo que dice la palabra? El corazón alegre Constituye buen remedio Más el espíritu triste Seca los huesos Así que alegrate un poco Y empezamos ¿No? Que en esta noche Te puedas alegrar Te puedas gozar En el Señor Porque estás en la casa El Señor Está con tu hermano Estás con tu hermana Disfruta la presencia Del Señor Estás comiendo Estás nutriendo La palabra de Dios Vos no te das cuenta Pero en la medida Que vos Que vos te dejes llevar Por esta palabra Por eso Pedro Dice Desea Como niño Recién nacido La palabra espiritual Sin engaño Porque en la medida Que vamos deseando Que vamos deseando Todo eso se irá Incorporando En nuestro espíritu Y lo que tanto Nos cuesta a veces Ponernos por el tiempo Por todo lo que tenemos Que hacer mañana Será algo Que te producirá Placer Por eso cada reunión Es una oportunidad Para congregarnos Como cuerpo Familia Donde su palabra Donde su palabra Tiene el poder Para nutrirnos Y fortalecernos Como iglesia En la medida Que estamos reunidos Dios te puede bajar Como estrategia divina Para cómo hacer Para que mis hijos Recuperen O sea Que mis hijos Sean saludables Para que mi matrimonio Sea saludable Para que la finanza Cómo hacer Para en estos días Dios tiene la capacidad Y el poder Cuando uno se expone A la palabra Dios trae Sabiduría Mientras el pastor Rodrigo Predicaba O el apóstol O el pastor Que está impartiendo Dios suelta cosas En tu espíritu Porque la palabra Es espíritu Es vida Y Dios quiere Producir cosas Así como Dios Produce cosas en mí Dios quiere Producir cosas En tu vida O sea No te limite A lo que uno Está diciendo Sino que la palabra Que es espíritu Y es vida Abra tu espíritu Y pueda producir Lo que Él quiere hacer Con vos Porque hay algo Que Dios quiere hacer Conmigo Pero hay algo Que Dios quiere hacer Con vos Y a través de vos Y de acuerdo En los ámbitos Donde te muevas Y lo que manejes Dios te dará La gracia Y el poder Y la sabiduría Para hacer esa expresión De gracia Y de verdad En esta tierra Amén Por eso el mayor Trabajo De las tinieblas Es crear divisiones En nosotros Y entre nosotros Y lo que uno Y lo que uno puede ver A lo largo Del tiempo Es que la mayor Batalla Es crear divisiones En nuestros corazones Jesús Cuando Jesús Fue confrontado En Lucas 4 En el desierto Que vino A crear confusión Si eres el Hijo de Dios Pero Él sabía Que eres el Hijo de Dios Nosotros continuamente Estamos expuestos A un mundo Totalmente controversial A un sistema Totalmente contrario A una verdad Que vivimos Que predicamos Que profesamos Y en nuestro corazón A veces No es de afuera Es adentro Fijate lo que dice Mateo 12 25 Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos O sea que podamos Aprender a tener Lecturas espirituales De saber Cómo estamos Cómo Cuando recibimos Las cosas Dios está formando Que el apóstol Viene hablando mucho Formando un criterio Una manera de pensar Conforme a la mente De Cristo Fijate lo que dice Mateo 12 25 Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Y toda ciudad O casa dividida Contra sí mismo No permanecerá Nuestra mayor batalla Es permanecer Comiendo de Él Porque cuando como De Él Soy uno en Él Por eso La comida Es importante Come de Él No solo de pan Viviré el hombre Sino de toda palabra Continuamente Por eso El apóstol Pedro Nos cita Beber de la palabra Espiritual Sin engaño Por eso Necesitamos Cada día Como familia Ser obedientes A comer la palabra A veces Cuando recibimos La palabra De acuerdo Como estamos Interiormente No, esta palabra Es muy fuerte Esta palabra Es confrontativa No es confrontarte Hermano La palabra viene Siempre para nutrirte Y para rescatarte La palabra viene Para salvarnos Para rescatarnos Y volvernos A la posición A la posición En un diálogo De veces Voluntad agradable Y perfecta No está terminada Es cuando Hasta que yo me vaya Y venga otra generación Lo que yo vivo hoy Tiene consecuencia Generacional Entonces Entonces yo no puedo Limitar Mi obediencia De hoy A lo que No, no Cada acto Cada acto Cada pensamiento Cada obediencia ¿Me explico? Mi obediencia De hoy No es solamente Para mí Tiene una consecuencia Generacional También Entonces Mío Por eso Somos Por eso Hablamos De ofrenda Cuando Abraham Dio una ofrenda De todo lo que tenía Ninguno De sus hijos En su generación Ninguno Le faltó Nada Lo tuvo Todos los recursos ¿Por qué? Porque hubo Alguien Cuando vos Y yo Por obediencia A la verdad Nos damos Como ofrenda Yo te puedo Asegurar Que a ninguno De tus hijos Y a los hijos De tus hijos Le va a faltar A la larga O a la corta Hermano Nosotros venimos Una familia Y yo me he apartado Pero volví Un día A los 17 años Necesité La voz de Dios Porque la voz de Dios Me hablaba en todo lugar Y tuve que volver a Dios Porque en mi destino Y el destino Nuestro Es vivir Y caminar En el Señor Amén Por eso En la medida Que vivamos En obediencia En su obediencia Irá Iremos creciendo Porque en la obediencia A Dios Se desata Su amor El amor Es la justicia De Dios El amor Es la justicia De Dios Que sana Nuestros corazones Que restaura Nuestros corazones Fíjate Romano 5 Me encanta Romano 5 Porque el amor Y le hablamos Y le hablamos Aunque el cenó Que todo lo que queremos Y todo lo que anhelamos Es que podamos Que el pueda vivir bien Cuanto más nuestro Dios Que es eterno Y que ya nos vio En su eternidad Ya nos vio Completo Ya nos vio Entonces no permitamos Hermano Que no permitas Que este sistema A través del engaño Nuestra mayor lucha Es que Es quebrantar El poder De la serpiente Pablo dice Me temo Que como la serpiente Engañó Eva Vuestros sentidos Sean Extraviados De la sincera Fidelidad A Cristo Entonces necesitamos Permanecer En un ámbito De gracia Y verdad Para ir Descubriendo Aquellas maneras En que la serpiente Estrategia En que la serpiente Viene Para querernos Engañar Y que caigamos Y vivamos Un evangelio De apariencias En un evangelio Verdadero Amén No vivamos Un evangelio De apariencias Porque siempre Vas a vivir Como necesitado Pero cuando vivís Un evangelio Verdadero Siempre está Suplido En todo Amén En la casa Del padre Está todo Por eso El hijo pródigo O la parábola Del padre amante Pudo en un momento De su vida Reconocer Que donde había Pan Nutriente Era en la casa Del padre No hay mejor lugar Que estar en la casa Del padre Amén En la medida Que nosotros Como iglesia Permanezcamos En su comunión Se volverá Más creíble En nuestros días Por eso Continuemos Trabajando Cada verdad En nuestros corazones En la medida Que nosotros Le conozcamos Por medio de las escrituras Su vida Se irá expandiendo En nuestros corazones Que nuestra oración En estos tiempos Sea Señor Alumbra Los ojos De mi entendimiento Para hacer su verdad No solo para decir Sino para hacer Una expresión De su verdad Por eso Jesús dice Conocerás la verdad Me conocerás Y vas a ser libre Al que cree en mí Al que cree en mí San Juan 7.38 Al que cree en mí Como dice en la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Jesús en un momento Le dijo a la mujer En el pozo de Jacob Si bebe de mí Él dijo Dame de beber Pero si tú supieras Quién es el que te dice Dame de beber Vos le pedirías Porque el agua Que yo tengo Un agua Que te sacia Para vida eterna Él es el único Que tiene el poder Para saciarnos Para satisfacernos Amén Vivimos en un sistema Que todos le queremos Respuesta de todos Queremos respuesta Y la mayor respuesta Está en Él Cuando Él Hermano Nunca te pusiste Nunca viniste Nunca fuiste Con preguntas A la presencia Del Señor Nunca ¿Sí o no? Vamos para Somos una familia Así que Nunca fuiste A oración Con preguntas Y en la presencia El Señor Te respondió Alguna pregunta No te olvidaste Porque fuiste saciado Por Él Y en la medida Que vas caminando Con el Señor Dios va Respondiéndote A aquellas cosas Que vos te preguntabas Porque nosotros Queremos todo ya Pero no damos cuenta Que el Señor Está trabajando En nuestro interior Está trabajando En nuestra alma Está trabajando En nuestro interior Está trabajando En nuestro ser Para que vivamos Dependiente de Él Porque nuestra seguridad No está en nuestras preguntas Está en su verdad Amén Segundo pensamiento Permitamos que la palabra Si permitamos Que la palabra Opere en nuestros corazones Porque yo puedo estar Sentado acá Recibiendo una palabra Pero no permito Que esa palabra Trabaje en nuestro corazón Pero para que la palabra Produzca Y haga cosas En nosotros Yo debo permitir ¿Cómo debo permitir? Obedeciendo esa verdad Haciendo lo que tengo que hacer Porque esa verdad Me está diciendo Amén Permitamos Por eso fíjate Colosense 3 Que el mensaje de Cristo En la versión NBI Que el mensaje de Cristo Con toda su riqueza Fíjate vos lo que dice Que el mensaje de Cristo Con toda su riqueza Llene su vida Enseñense Y aconsejense Unos a otros Con toda sabiduría Que el da Canten salmos E himnos Y cánticos Y canciones espirituales A Dios Con un corazón Agradecido El mismo versículo En la NBI Permitamos Que su palabra Decir Voy a permitir Que la palabra Trabaje Que la palabra Trabaje En tu espíritu Que todo lo que Venís oyendo Que todo lo que Venís estudiando Que todo hermano Eso es la medida Que te Que te Que permita Que la Permite que la palabra Trabaje Porque eso Eso irá produciendo En tu vida Transformación Vos no te das cuenta Y yo no me doy cuenta Pero Dios Sigue haciendo cosas Dice que Él produce el querer Como el hacer Por su buena voluntad Por eso Yo debo permitir Que la palabra Trabaje en mi interior Trabaja en tu interior Y no te das cuenta Pero Dios Va cambiando Tu manera De pensar Dios va cambiando Tu criterio Dios va cambiando Tu interior Tu manera De percibir La vida O no No es algo Que yo lo pueda Manejar Por eso a veces Te pregunto Y como hiciste Que no te lo puedo Explicar Porque es la obra Del espíritu Yo no puedo Explicar las cosas Del espíritu Yo solo sé Que obedezco Y trato de obedecer Y de reconocer Amén Permitamos Que su palabra Trabaje Que opere Nuestros corazones Para hacer Lo que el Padre Ha diseñado Desde la eternidad Permitamos Que su palabra Siga sanando Nuestro interior Decir que el Señor Sane El Señor Está sanando Nuestros corazones Hermanos Venimos con tantas cosas En nuestra alma En nuestros corazones Tantas cosas Que hemos pasado En la vida Y la palabra Viene para sanar El corazón Para que nos volvamos Su verdad Para que nos volvamos Su realidad Yo no sé Lo que has vivido En tu pasado Pero Dios Quiere Sanar tu corazón Dios quiere Sanar tu alma Dios quiere sanarte Y quiere posicionarte Como un hijo De Dios Por eso Juan capítulo 1 Hablamos noche Con los hermanos Rufinos De que hemos sido Engendrados Por el Padre Y estamos siendo Engendrados Por la palabra La palabra Está formando Y conformándonos A su imagen Todos hemos pasado Cosas Hechos traumáticos Palabras que nos han dicho Vivencias que tenemos Pero Dios Viene para sanarnos Para restaurarnos Y es una lucha Que lucharemos siempre Pero la batalla Está en reconocer Jesús también Hermano Jesús Dice Escrito Está Él estaba Consciente De una verdad Presente Pero la palabra Viene para sanarnos Yo toda la vida Hermano Mi mayor trauma Que yo fui tartamudo Por ahí se me lengua La traba Pero fui un tartamudo Toda la vida Entonces me llaman Gorjón Para hacer la lección No, que voy a dar lección Sino una ametralladora Hablando Hasta un amigo De mi hermano Me dijo Vos sos acelga vieja Te hicieron tarta Para no tirarte Fijate vos Sanidad interior No, no, no Y empezamos En un barrio Cuando nos volvimos Al Señor Y empezamos A hablar la palabra Y el Señor Comenzó a sanar Y no crea Que eso No viene a nuestra alma Otra vez Decirte Vos no servís Para no Viene una lucha Constante Tienes que parar Ante una multitud Y tener una palabra Tienes que ir a hablar Con gente Hermano Es una lucha Pero yo debo saber Que no se trata De mis capacidades Se trata De la obra De Dios En nosotros Se trata De su verdad En nosotros Cada uno De nosotros Hermano Todo lo que ha vivido No es para que Te sientas Como una víctima Sino para que Puedas reconocer La obra Sobrenatural Del Espíritu Santo En tu alma Para que le digas Señor Gracias Para que te sientas Que la dependencia Dice La dependencia No sea mía Ni tuya Es por medio De él Por él Y para él Fueron hechas Todas las cosas Pero las batallas Las tenemos todos No podemos Nosotros Queremos que el Señor Haga Haga que se borre Todo No hay cosas Que pasaron Pero Dios viene A sanar los corazones Dios viene A restaurarte No para que Para que Para que siempre Esté tratando De querer Evadir el pasado No lo podemos evadir Pero si podemos Construir un presente Y un futuro De gloria Esa es la Por eso hemos sido Reconciliados Porque Dios Hermanos Cada vez Que yo vuelvo Al pasado Estoy volviendo Al viejo hombre Y Dios nos ha Constituido En una nueva En una nueva En una nueva Creación Dios no está En la vieja creación Dios está En el nuevo hombre Efesios 4 22 Que para mí Es una oración Constante En cuanto a la Pasada manera De vivir Despojarte Del viejo Hombre Y el 23 Dice Renueve El espíritu De tu mente O sea Ya no viva De acuerdo De los patrones Pasados Que te creías Que eran Que no servías Para nada Que nunca Iba a lograr Nada Que nunca Iba a llegar A nada Que siempre Andaba callado Porque nunca Solitario Porque te sentías Vergonzado Ahora no Ahora comienza A vivir Comienza a experimentar El poder Del espíritu santo En tu vida Hermanos No es No es O sea Yo pensamos Que todo Venía al Señor No es Que en medio De todas Las cosas Yo puedo Redescubriendo Mi verdadera Identidad En Jesús Que yo vaya Redescubriendo El verdadero Hijo De Dios La mayor lucha No la tengo Afuera La mayor lucha La tengo Adentro Cada día Tu mayor lucha Por eso Santiago dice De donde Vienen las guerras Del corazón Del hombre De todas Las vivencias De todas Las cosas Que hemos Por año Vivido No podemos En un día Resolver Lo que por año Hemos vivido Por eso A los jóvenes A los niños Es más fácil Pero lo más Grande Pero ahí está La palabra La palabra Viene para sanarnos La palabra Viene para Fortalecernos La palabra Viene para Reubicarnos La palabra Viene para Que podamos Reconocer Lo que Él está Produciendo En tu corazón En tu alma Amén Por eso Enseñense En la medida Que nos vemos El vernos crecer El vernos permanecer El otro día Fuimos a Melo A predicar Y había una mujer Mayor Y dice Que lindo Viniste a predicar Cuando eras joven Y venís ahora Que sos más grande Que lindo verte Y claro Porque hemos permanecido En ese permanecer Pasaron muchas cosas Pero hemos podido Permanecer Fieles al Señor Que alguna vez Se quería decir No quiero más Pero la obediencia De Dios La certeza Y la convicción De que en esa permanencia Traerá fruto A una generación Más de una A ver hermanos Yo no No quería hacer Cierta cosa Pero por causa De una generación Que no solamente Son mis dos hijos Sino una generación Familia entera Me llevan A un estado De obediencia Es como hizo Jesús Dejó de ser El unigénito Para ser el primogénito De muchos Y es el anhelo Del Padre Que nos convirtamos En esa Maravillosa obra De Dios Para que el mundo Pueda ver Y conocer A Jesús Aleluya Permitamos que su palabra Trabaje Opere en nuestros corazones Para hacer lo que el Padre Diseñó Permitamos que su palabra Siga sanando Nuestro interior Hasta que nuestra alma Decía hasta que mi alma Se convierta En un instrumento De su verdad Y aún nos haga sabios En el conocimiento De su persona Fijate lo que dice David Salmo 19 7 La ley de Jehová Es perfecta La palabra de Jehová Es perfecta La ley La palabra La escritura La palabra Es perfecta Que convierte El alma El testimonio Del Señor Es fiel Que hace sabio A mí Al sencillo A lo sencillo La gente sencilla La gente simple La verdad que cantamos La palabra del Señor Es perfecta La palabra del Señor Es poder ¿Cómo era? Cudo A todos los que en él Después la vamos a tocar Si te acordás Amén Dejemos que aquel Que comenzó su obra En nosotros Siga decir Dejamos Dejemos Dejemos Que el que comenzó Su obra en nosotros Siga trabajando Y no hay mejor lugar Y no hay mejor lugar Y ambiente Para nosotros Que estar reunido En torno a su palabra Nosotros Nosotros debemos ser Y penetra Y penetra ¿Hasta dónde? Hasta partir el alma Y el espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne ¿Qué? Los pensamientos Y las intenciones Del corazón La palabra viene Para intervenir En nuestra alma Un alma sana Expresará el corazón De Dios Un corazón Que todavía Que oculta Que tiene oculto Que tiene cosas ocultas Que no se expone A la palabra Estará luchando Toda su vida Con cosas Por eso Dice el salmista Echa sobre el Señor Tus cargas Porque Él te sustentará Echando toda ansiedad Vuestra sobre Él Porque Él tiene cuidado De vosotros Que podamos En nuestra alma Se cargan Todas las demandas De un sistema Porque tenemos Hoy mucha gente Estresada Por las demandas De un sistema Frente a un sistema En Argentina Financiero quebrado Y todos queremos Vivir bien Y está perfecto Está maravilloso Pero que eso Como cristianos Como iglesia No te robe el gozo No te robe la alegría No te quite el deseo De permanecer En un constante avance Y crecimiento Y desarrollo De la vida de Dios Porque al fin y al cabo Lo que el Padre Va a venir a buscar ¿Qué es? Nuestra vida Lo que Él está formando Y conformando En nosotros Y a través de nosotros Que estos días Permite que la palabra Llegue a lo más profundo El Martín El doctor Martín Me decía otro día Que el bisturí corta ¿Cómo es que me dijiste Otra vez En un discipulado Que corta Para hacer el menor Para hacer el menor Daño posible La palabra de Dios No viene para A verte A veces A veces hay que abrir Cortar Y ese corte Estos días lo operaron A mi suegro Acá De una úlcera Y claro que es doloroso Y es molesto Pero tuvieron que sacarlo Porque necesitaban sacar Cosas que no eran buenas Y productivas Y lo mismo hace la palabra A veces nos duele Cuando viene la palabra A nuestro espíritu Pero si te va a doler Va a traer sanidad Y va a llegar A lo más profundo Esa palabra Y cosas que a lo mejor Están Y que vos no sabes Pero en algún momento De tu vida Eso puede desencapsularse En tu interior Y hay mucha gente Dice No sé por qué estoy así Por cosas Que no se confesaron Que no se hablaron Y la palabra viene En los ámbitos De discipulado En los ámbitos De comunión Con tu pastor Con tu líder Aun con el apóstol Que sea en tiempos Donde abras tu corazón No, no, no No lleves La carga Vos solo Porque hermanos La Biblia dice Que llevar las cargas Los unos con los otros Para eso es la iglesia Para eso es el cuerpo De Cristo Que puedas hablar Con tu líder O que puedas reconocer A alguien Como una autoridad A que alguien confiable A que vos le puedas Abrir tu corazón Y ser libre De todas aquellas Esa no es nuestra herencia Nuestra herencia Es Cristo Somos herederos Y coherederos Juntamente con Cristo Para vivir Y disfrutar De su plenitud Por eso me hice Estas dos preguntas Y si querés Pregúntate Como dice el apóstol En que lugar Se enamoró de ti Pero De que me estoy Alimentando Preguntate en estos días De que me estoy Alimentando Me estoy llenando De su palabra Su vida Porque cuando yo Recibo la palabra Recibo su vida Entonces automáticamente Cambia mi manera De pensar Por eso decías Yo somos uno Una misma esencia Mi comida Que decía el pastor En la semana El domingo pasado Mi comida Y mi bebida Que es Que haga su voluntad La palabra Su palabra Expresa su voluntad Entonces cuando yo Como su palabra Obedecerme Será más fácil Porque como De su voluntad Y me voy volviendo Su expresión En la tierra Somos nosotros Quienes permitimos Que la palabra Tenga el primer lugar En nuestras vidas En la medida Que le obedezcamos En la medida Que aprendamos A obedecer a Dios Iremos siendo Transformados Y conformados A Cristo Soy un convencido Que no podemos Vivir sin comer Y obedecer su palabra Si podemos ver Por medio de su Espíritu Santo Es que no hay nada Fuera de Dios Que nos satisfaga Plenamente Si o no El placer Es momentáneo Pero volvés A tu casa Es como Me voy a algún lado Queriendo tratar Conozco mucho Me voy porque Tengo muchos problemas Vuelven Y tienen los mismos problemas Porque los problemas No están allá Los problemas No están acá Es como aquel Que va caminando Pisa Caquita de perro Ay vos tenés olor Vos tenés olor No y había pelvado Vas por todos lados Y vos A donde te vayas Vas con eso Hasta que no te limpies Hasta que no laves Las zapatillas Por más que le quieras Sacar con un palito Viste No, no Tenés que lavar Las zapatillas Bueno El Señor viene como palabra Viene para lavar Nuestra alma Viene para sanar Nuestra alma Para sanar Nuestro corazón Jesús en un momento Dice Ustedes están limpios Por la palabra Que yo se ha hablado Limpios De que de toda Aquella Falsa De aquella levadura Que venía A quererlos contaminar Eso no nos damos cuenta Pero estamos expuestos Continuamente Ambientes De mucha hostilidad Contra mucha Una verdad Que nosotros Estamos Y que está en nosotros Y que está formando Un criterio Continuamente Entonces Necesitamos Por eso Me dice Cuántas O sea Necesitamos Hacernos esta pregunta Yo me lo pregunto De qué estoy comiendo Porque si estoy pasando Por una situación No sé cómo resolverlo Y si no sé cómo resolverlo Busco a alguien Y dice Mirá estoy pasando por esto Miguel Podés colaborar Podés orar conmigo Estos días Se acuerdan De intercesión Podés orar conmigo Podés orar por mí Más de una vez He orado por alguien Y la oración Que yo oré por vos Esa oración Me bendijo a mí también Me liberó mi alma Porque somos un cuerpo Somos la iglesia No hermano Reconozcamos El poder de la palabra Me dice esta pregunta ¿Cuántas veces Confiaste en tus fuerzas? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas Quisiste hacerlo A tu manera? Como dice el tango A mi manera No Pero como terminaste Frustrado Entristecido Porque lo hicimos A nuestra manera Pero cuando confiamos En él Cuando esperamos En él Y ya cuando estamos Hechos y lachas Como decía uno Juan Pablo Vos te vas Estoy arruinado Cuando decimos así Estoy arruinado Decía no Cuando estamos así Señor Ayúdame Y el Señor Te dice Pero qué bueno Que viniste Te estaba esperando Hace tiempo Porque hace tiempo Que estabas arruinado Qué bueno Porque yo tengo Cosas buenas Agradables Yo tengo cosas Poderosas Cosas Que dice Cosas que Ni vos te imaginás Hay cosas que Ni vos ni yo Sabemos lo que Dios Ha preparado de antemano Para los que viven De acuerdo a su voluntad Es lo que dice Pablo de los romanos Y sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Hay situaciones Nosotros no damos cuenta Pero hay cosas Impresionantes Para cada uno De nosotros Porque los pensamientos De Dios Son más altos Que nuestros pensamientos Y sus caminos Más altos Que nuestros Yo me llegué A preguntar Si yo sé Si yo sé Bíblicamente Que sus caminos Son más altos Que los míos ¿Por qué reniego Tanto en el camino? ¿Eh? ¿Por qué yo sé Si sus pensamientos Son mejores Que los míos? ¿Por qué reniego En mis pensamientos? Lucho que yo quiero Resolverlo a mi No, no hermano Dios espera Nuestra rendición Señor Gracias Gracias Que estos sean días Donde podamos ir A la fuente De vida Amén Es por eso Que en estos días Debemos tener en cuenta Que no podemos vivir Sin comer a Cristo Quiero dejarte Esta palabra Estos días Y estos días Ha sido provechoso El profeta Isaías En Isaías 40 29 Y 30 30 y 31 Para aquel que lo tome Como toda la palabra Dice Que él da Dice Él da Esfuerzo ¿A quién? Al cansado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ninguna Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que esperan A Jehová Tendrán nueva fuerza Levantarán Alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Caminarán Y no se fatigarán Él da Esfuerzo Al cansado Yo quiero que Levantes tus brazos Si has estado Cansado Has sentido El agobio Interior El cansancio Interior El cansancio Mental El cansancio En tu corazón En esta permanencia Te puedes llegar A cansar Pero el Señor Te dice Él te da Esfuerza Al cansado Él nos da Fuerza Al cansado Él fortalece Tu vida interior Él renueva Tu corazón Renueva Tu mente Renueva Todo tu vida Todo tu cuerpo Aún hasta tus huesos Aleluya Recibe El impacto Del espíritu A tu espíritu Recibe Que tu espíritu Aún aquellos Que están en internet Reciban La fortaleza Interior Reciban El consuelo Reciban La fuerza Reciban La fortaleza Reciban El abrazo Del padre Reciban Reciban En el nombre De Jesús Enviamos Palabras Palabras De vida Palabras De verdad Aquellas familias Que han perdido A sus seres queridos Aquellos que están Transitando Una enfermedad Oramos Para que en el nombre De Jesús Por medio De la iglesia Sea una expresión De la gracia Y lleve Fuerza Al cansado Lleve ánimo Al que está Oprimido En el nombre De Jesús No podemos evitar Pasar por circunstancias Y sensaciones Pero si podemos Esperar Y confiar En el Señor Amén Ya para ir terminando El tercer pensamiento Disipulado Ustedes van a escuchar De mi Disipulado Es la clave Para que la palabra Crezca Y se desarrolla En nuestros corazones Disipulado Es decir Disipulado Es la clave Para que La palabra Crezca Y se desarrolle En nuestros corazones Disipulado No es una Semana Disipulado No es un lugar Disipulado Es un lugar O sea No es un lugar O sea No es en la casa Del hermano tal El día juego El día miércoles No Disipulado Es un lugar Donde nos reunimos Alrededor de la mesa Disipulado Es en el almuerzo Disipulado Es en la merienda Disipulado Es cuando te levantas Disipulado Es cuando te acuestas Disipulado Es todo el día Porque la palabra Tiene el poder Para traer Para formar El carácter De Cristo En nosotros Vamos al disipulado Tenemos que ir al disipulado Porque ahí también Colabora Es el lugar Es el ámbito Correcto Para poder ser Para poder trabajar Alrededor Y en función De la palabra Que se nos viene impartiendo Amén Por eso disipulado Es el lugar Donde nos reunimos Alrededor de la mesa Para vernos Decir para vernos Verte me hace bien Decirle verte Me hace bien Tu vida es un estímulo De fe para mi vida Para vernos Y crecer juntos En su comunión A disfrutar De lo que nos viene Impartiendo la casa Es el lugar Donde aprendemos Decir Es el lugar Esto está muy fuerte En mi corazón Esto está muy fuerte En mi corazón En estos días Estoy orando Y clamando Para que como iglesia Aprendamos A valorarnos Decir aprendamos A valorarnos Los unos A los otros Porque el valor Que yo le estimo Al otro Es el valor Que yo estoy recibiendo Del padre El valor Que yo le doy Al otro Es por el valor De la obra De Cristo En la cruz En mi vida Por eso Cuando hablamos Una palabra Es porque Lo estamos Recibiendo Y lo que estoy Recibiendo Lo que estoy Manifestando Expresando Amén Me encanta Dios viene hablando De que aprendamos De que aprendamos Decir Valora a tu hermano Valora a tu hermana Quizás no te vean Toda la semana Pero cuando te veas En la reunión Quizás no sos amigo Pero Jesús dijo Yo soy del salmo Dice compañero Soy yo de aquellos De los que temen Tu palabra No se trata De amiguismo Se trata De una comunión Con el padre Hermano Más que amigo Es un hermano Es un hermano Una familia Que estamos creciendo En el Señor Amén Todo el deseo Y el anhelo Del padre Es que seamos Una familia Fijate vos Es el lugar Donde aprendemos A valorarnos Por la vida De Cristo Primera de Corintios 12, 27 Me encanta Puedes leerlo En su casa Todo Primera de Corintios 12 Dice Vosotros No dice yo Ustedes No Vosotros De manera O sea No lo dice De manera Individual Vosotros Pues sois El cuerpo De Cristo Y miembro Cada uno En particular Cada uno En particular Tiene una porción De Cristo Que yo no tengo Por eso Cuando te veo Veo otra parte De mí Y digo Gracias Señor Por eso Hay cosas Que yo no digo Pero que dijo El pastor Rodrigo Que pudo haber dicho Patricio Que pudo haber dicho El pastor Miguel Que pudo haber dicho Lo de la palabra Cantada Porque somos Uno en el Señor Que lo que yo No dije hoy Que debería haber dicho Seguramente lo va a decir Algún hermano En esta semana O en un discipulado O el apóstol Porque es así Hermano Que puedas ver A tu hermano Como No como un extraño Sino que pueda ver Como alguien Que está siendo Formado Por el Señor Disipulado Es una vida Es decir Disipulado Es una vida Es un lugar Un ámbito Donde por medio De la gracia Y la verdad Vamos creciendo En nuestro interior Como hijos de Dios Vamos afianzando La identidad La posición La herencia La constitución De que somos hijos De Dios Y creciendo Con una conciencia De que somos parte Y esto es glorioso Que somos parte De una gran familia De la cual Cristo es nuestro Padre Y nosotros Sus hijos En la cual participamos Con nuestros hermanos Reconociéndonos Y valorándonos Por la vida Que hemos recibido Por gracia Le das el valor No por lo que vemos Sino por lo que Dios Dice Porque a veces Presumimos Y no es bueno Presumir Me parece Que el hermano No, no, no Eso es jugamos Según nuestra apariencia Pero según Dios Es diferente Amén Y por ello Nos lleva a valorarnos No por lo que somos Sino por la obra De Cristo En la cruz Disipulado Ya voy terminando Si los músicos Quieren ir pasando Disipulado Es un lugar Donde como hermanos Oramos los unos Por los otros Fijate Santiago 5 16 Dice Confesado Vuestras ofensas Unos a otros Orad unos por otros Para que seáis sanados ¿Para qué? Si tenés ofensa Con algún tu hermano Decísle Perdón Me equivoqué Soy tan humano Como vos Pero los dos Dependemos de Cristo Que es nuestra realidad Y nuestra salvación Y confesamos Las ofensas Te ofendí Perdón hermano No era mi intención Y sí A veces La intención Perdón Porque no es humano Es carnal Pero me arrepiento Porque tengo Conciencia espiritual A veces somos Tan espiritual Yo soy un súper No, no, no Somos Si a veces Intencionalmente Lo herimos Porque te dolió Lo que te dijo Lo que te pasó Porque estás herido Pero podés pedir perdón Perdón Porque eso no es Eso no es lo que No es mi herencia Mi herencia es otra Yo tuve que perdonar A mi mamá La tuve que perdonar Porque durante mucho tiempo Mi mamá Estaba abocada A otras cosas Mi hermano Que siempre La postre de cuenta Con un tumor En la cabeza En una edad Donde mi carácter Estaba formando Mi mamá Llevaba Yo no me daba cuenta Pero en mi corazón Estaba Y llevaba a Córdoba Hacerse los rayos En la cabeza En el cerebelo A mi hermano Cuatro años Mayor que yo Y por muchos años Yo no me daba cuenta Pero yo en realidad Tenía una raíz De amargura De enojo Contra mi mamá Por esos Abandones Que no me abandonaba Me dejaba con mi hermana Liliana O con Gabriel y Adela O con Eduardo En la casa Éramos muchos Mi papá Pero yo notaba La ausencia De mi mamá Yo no me daba cuenta Y la hice renegar Mucho tiempo Yo no me daba cuenta Pero un día Me di cuenta Que estaba herido Que estaba dolido Que había sido dañado Y un día Todavía vivíamos En la avenida Independencia 46 Después de haber Regresado al Señor Le pedí perdón A mi mamá Perdón mamá Porque yo no me di cuenta Pero yo estaba dañado Estaba enojado Con vos Y hoy tenemos Un vínculo Y la honro Como mujer de Dios Y disfrutamos De su amor No es una madre perfecta No hay hombres perfectos Pero si hay hombres Y mujeres Madres y padres Perfeccionados Por la palabra de Dios Yo no quiero ser Un buen padre Para mis hijos Yo quiero ser Un buen hijo De Dios Para ser un buen padre Y solo te lo da la palabra Porque el que tiene Al hijo Tiene al padre Yo no quiero tratar De ser un buen esposo Yo quiero ser Un buen hijo de Dios Para ser Un buen Compañero Para mi esposa Que Dios Sea el árbitro En nuestros matrimonios Que la palabra Sea nuestra realidad En estos días Amén No se trata De ser los mejores Porque Dios No busca lo mejor Dios Nos va Perfeccionando No limitemos El obrar de Dios Aunque el perfecto Nos habita Vamos siendo Perfeccionados Hasta que Cristo Sea formado En nosotros Dale gracias Al Señor Porque si estás acá Es porque Dios Sigue trabajando En tu corazón Si estás en este lugar Escuchando una palabra Permaneces Indisipulado Dale gracias Al Señor Es porque Dios Está trabajando En mi espíritu Y en tu espíritu Y cada día Aunque vos no te des cuenta Pero las personas Que están a tu lado Pueden ver A Jesús En tu corazón Porque ya tus reacciones No son más Como eran antes Tu mirada Ya no es más la misma Porque ahora Tu mirada Está siendo formada Por la mente Del Señor Ya no mirás vos Es el mirando A través de tu corazón Que estos días Puedas experimentar Esa nutrición divina En tu espíritu Que cambia Todo tu interior Que cambia Toda tu vida interior Que transforma Todo tu ser interior Y en la medida Que permanezcamos En su voluntad Esto se volverá Más poderoso En nuestros corazones Y cada día Te permitas Por medio de la palabra Ser sorprendido Por él Hasta el punto Que digas gracias Señor Porque aún me seguís Hablando Amén Por eso Para ir ya concluyendo Por eso La mayor guerra espiritual No es contra el diablo Sino en permanecer En comunión Entre los santos Para dar frutos Para el Padre Primero de Corintios 15 58 Así que hermanos míos Fíjate lo que dice Pablo Así que hermanos míos Amados Estad firmes Que dice Estad firmes Y constante Creciendo en la obra Del Señor Sabiendo que tu trabajo En el Señor No es en vano Mi trabajo Y tu trabajo Es permanecer En su palabra Mi trabajo Y tu trabajo Es obedecer A su palabra Todo trabajo De obediencia A su verdad No es en vano Vas a ver los frutos Hay un salmo Que me gusta Dice Joven fui Y he envejecido No he visto justo Desamparado Ni casa Que mendigue pan Y no habla de pan Harina Sino palabra de Dios A tu casa No le faltará el alimento Yo soy fruto de eso Nuestro hijo mayor Dice Si ustedes no hubiesen Permanecido Con la palabra Confrontándome Enseñándome Y amándome A través La verdad Aunque yo a veces Me resistía Y aunque aún a veces Me resistí Yo hoy no estaría Donde estoy A veces no nos damos cuenta Pero nuestra permanencia En el Señor Trae frutos No es tu lucha No es mi lucha Es su lucha Amén Es la palabra Dios Permanezcamos En la palabra Permanezcamos Por eso Solo podemos ser nutridos Sustentados Por medio de la verdad De Cristo En la medida Que vayamos conociendo Y experimentando El amor de Cristo Ese amor inigualable Nos excede Sobrepasa A todo conocimiento Humano Él te va a sorprender Él te va a sorprender Y te vas a sorprender Permite que la palabra Produzca eso En tu espíritu No es lo que vemos Es lo que Dios vio Y lo que Dios vio Es lo que Dios quiere En la medida Que comamos de Él Ir revelando A nuestro espíritu Y termino Para dejarte Un último versículo Para que esta semana Medites En la versión TPT Dice Según de Timoteo 3.16 Toda escritura Magnífica Toda escritura Así descrita Por el Espíritu Santo Escuchá El soplo de Dios Te empoderará Con instrucción Y corrección Escuchá Dándote fuerza Para tomar La dirección Correcta Y guiarte Más profundo En el camino De la piedad Toda Es decir Toda Escritura Ha sido escrita Por el Espíritu Santo El soplo de Dios Te empoderará Te dará poder Con su instrucción Te enseñará Y dice Y corrección Te corregirá Dándote la fuerza Para tomar La dirección Correcta Y guiarte Más profundamente En el camino De la piedad Para tomar Más fr錄 R Más frágil Te acúl De la piedad De la piedad Más frágil Más frágil